1 de septiembre de 1513, 190 españoles y más de 600 indígenas emprenden una travesía histórica que durará casi un mes en una selva impenetrable con un clima hostil con una humedad agobiante rodeados de serpientes y con tribus enemigas atacándolos Capitaneando esta expedición va un español nacido en 1475 en Jerez de los Caballeros, en Badajoz y su nombre es Vasco Núñez de Balboa apoyado por el cacique Careta esta expedición culminará con el descubrimiento del Mar del Sur hecho que cambiará el mundo para siempre esta expedición inicia un 1 de septiembre de 1513 desde la ciudad llamada Santa María la Antigua del Darién en las costas del Caribe Panameño primera ciudad fundada en el continente